Dale pues, por aquí estamos en la quinceañera de Valeria Orozco Su amigo de ChuyLoco.com presente por aquí para todos mis amigos de YouTube Hay que se arriesgue su mamá P-P-P-P-P-Rondes, Gira de la Sal, Isisister Pachuco Music Amigos, sabes, acabo de conocer Una de las que te da la vez en el mundo Y sabes, tiene los que te da Y que nos coge sin la vida Amigos, sabes, acabo de conocer Una de las que te da la vez en el mundo Y que te da la vez en el mundo Y que nos coge sin la vida Y que nos coge sin la vida Amigos, te eches, amigos, te arrojas Sufrirme el ruto Sufrirme el ruto Amigos, te eches, amigos, te arrojas Sufrirme el ruto Aquí están los tíos de Valeria Aquí está el padrino Para el YouTube por ahí Estamos en la quinceañera de Valeria Por aquí Dale, primo Ahí está Dale, pues por aquí está Valeria Esos quince años para mis amigos de YouTube Por ahí dhuloco.com Sí, como eso